Señores, estamos con un habitante de los apartamentos que están ubicados a la salida del municipio de Quisqueya a San José de los Llanos, quienes denuncian en este momento algunas problemáticas. Valerio. Sí, buena tarde. Queremos apoyar este medio de comunicación para ponerle el punto de conocimiento de que aquí no tenemos parqueo. Mira cómo está ese parqueo, mira. Sí. Aquí hay otra situación muy difícil. Aquí desde que se nubla, desde que se nubla, los filtrantes se llenan. Desde las materias fecales a ceses se devuelven para los baños. Los baños viven llenos de materias fecales. Hemos hecho llamados a la señora gobernadora, hemos hecho llamados al síndico de la comunidad, hemos hecho llamados a todo el mundo. A todos los medios de comunicación hemos llamado y nadie nos ha hecho caso. Nosotros necesitamos que usted, a través de su medio, se haga un reportaje, a ver si alguna autoridad nos escucha. Mire bien cómo están esos, mire, mire cómo están esos parqueos, mire. Eso es la pera y da asco. Aquí no hay una autoridad. La comunidad de Quisqueya no tiene un síndico que se preocupe por su población. Mire cómo están esos montes, mire, mire dónde están los montes, mire. Mire, entonces, tenemos que buscar la forma de que a través de este medio de comunicación muy importante, que tiene mucha visión, que las autoridades tomen cala en este asunto. Estamos haciendo un llamado pacíficamente, porque se va a llegar el momento de que no será así. Vamos a hacer una huelga aquí, que vamos a parar de decir a todos. Si no viene el caso de la Codaca, el caso de los filtrantes, porque estamos andando en la materia fecara, en la cese. ¿Qué tiempo tienen esos parqueos en esa condición? Bueno, ese parqueo, cuando vinieron a inaugurarlo, le echaron una guada de azúcar. El presidente venía el otro día, y vinieron de mal lugar, y a prisioneros le echaron una guada de azúcar. Eso tiene más de cuatro años. Otra situación, otra situación, mira, no tenemos luces. Aquí, con este grado de delincuencia que hay en la comunidad de Quisqueya, no tenemos seguridad de vivir aquí. Aquí todo el mundo se recoge a las siete de la noche, se entra en su casa. Mi nombre es Juan del Rosario, es presidente de la Junta de Vecinos. Nosotros no tenemos quien nos ayude en estos momentos aquí. Miren las condiciones que nosotros nos encontramos con este parqueo. Nosotros no tenemos luz. Aquí las delincuencias están durmiendo arriba de los apartamentos. Aquí nosotros, después de las seis de la tarde, creemos que nosotros estamos trancados, porque no tenemos una seguridad. Yo como presidente que fui, y hoy soy el presidente porque renuncié. Yo fui al INVI, traje el INVI aquí. Le presenté los problemas de los registros, los problemas del parqueo. Tomaron fotos y todo, y todavía estamos en vano. Nosotros queremos que nuestro síndico del municipio de Quisqueya, que se acuerde que anteriormente aquí le echaban de desté para fumigar los mosquitos. Sin embargo, nosotros de noche aquí no aguantamos la epidemia de mosquitos. ¿Qué tiempo hace que no fumigan aquí? Aquí, bueno, nosotros vamos a tener cinco años y yo no he visto todavía que han venido a fumigar aquí. Le hacemos un llamado al síndico, que por favor, que vengan a hacer una fumigación aquí. ¿Qué tiempo hace que fueron al INVI, como usted dice? Yo, cuando era presidente, le estoy hablando de cuestiones de tres años. Todavía estamos en espera. Gracias. ¿Repite su nombre? Juan del Rosario. Yo voy a corregir a Valerio en una cosa. El síndico sí está pendiente a esto, porque yo soy de la Junta de Vecinos. Hicimos una comisión y fuimos al INVI para que nos preste el plano, para el síndico ver cómo es que va a resolver esto. El síndico sí está pendiente a esto, porque yo soy partícipe de eso, yo estaba con él. Yo fui con él a la capital, al INVI. Y estamos esperando la respuesta de ellos para ver, por lo séptico, porque sin el plano, ellos no saben. Porque el agua aquí, en vez de salir, lo que hace es que entra. ¿Cuál es su nombre? Milagros Mercedes, la antigua. ¿Qué tiempo hace que usted habló con el síndico? No, que fuimos a la comisión. Tenemos como tres meses que fuimos a la capital. ¿A la comisión de acá, de los zapatos? Sí, de la Junta de Vecinos de aquí, junto con el síndico fuimos. Y él nos recibió. Ney, el que se llama Ney. ¿Y a qué lugar de la capital fue que fuimos? Al INVI, al Ministerio del INVI fuimos. Y ellos quedaron de llamarnos para prestarnos el plano. El síndico sí está pendiente a esto. ¿Qué tiempo hace eso? Hace como tres meses que fuimos. ¿Y no ha recibido ninguna otra? Todavía no, todavía creo que no, porque él no ha dicho nada. Pero estamos en eso, le vamos a preguntar ahora, ven, que han parado, a ver si van a venir. Y esto de los sépticos, ya lo encontramos que hacer. Desde que caen dos gotas de agua dentro de los apartamentos, del baño, eso es todo. Toda la materia fecal sale y se llena hasta la casa entera. Ese apartamento donde yo vivo, ese apartamento del lado de Nelson, eso fue sacando agua, sacando agua, ya tú sabes. Esto es agua de mierda. Y uno batiendo todo es agua. Por toda esa situación que estamos pasando. Otra cosa, aquí es verdad, aquí hay que poner luz en todas partes, porque aquí la delincuencia a toda hora anda caminando por aquí. Por aquí uno siente paso a toda hora. Y aquí todo esto está oscuro y estamos huérfanos de luz aquí. Así es, nos sentimos inseguros. Tenemos que acordarlo ya a las seis de la tarde, tenemos que estar trancados todos los niños, porque no tenemos luz, miren en qué condición está todo esto y necesitamos que nos ayuden ahí, por favor. ¿Cuál es su nombre? Delea. Yo quiero que aún se haya asistido al INDRI y mientras ellos nos den una respuesta en cuanto a esto, que aunque sean las autoridades de aquí no hagan que sea un bacheo en el parqueo, debido a que hay una alerta epidemiológica de cólera y eso es cólera. Entonces nosotros queremos que las autoridades nos ayuden en cuanto a esto. ¿Cuál es su nombre? Gladys. Bien.